¿Dónde estarán Bajar y Gokhan? Parece que Gokhan está hablando con un amigo que trabaja aquí. ¿Cómo te sientes, querida? Estoy bien, madre. Solo... Solo estoy triste, no te preocupes. Eh, Gokhan ya viene. ¿Y si no nos dejan verlos? Encontraremos la manera, tía, no te preocupes. ¿Sabes cuándo los liberarán? Mañana al mediodía. Estarán sin sus maridos esta noche, señoritas. Ah, Gokhan, ¿qué pasó? Lamentablemente solo van a dejar pasar a una persona. Mamá, tú deberías ir. Sí, madre. Vaya usted. Pasa tú, querida. Apuesto que él te necesita más. Por favor, dale esto al abuelo. Son sus medicinas. Por supuesto, madre. Yo me encargo de esto. No dejan pasar medicamentos. Aquí ya está. Yo me encargo de esto.